Este es el cementerio, este es el marraque A su hora media noche ya, y yo me quise quedar A su hora media noche ya, y yo me quise quedar A su hora media noche ya, y yo me quise quedar A su hora media noche ya, y yo me quise quedar A su hora media noche ya, y yo me quise quedar A su hora media noche ya, y yo me quise quedar A su hora media noche ya, y yo me quise quedar A su hora media noche ya, y yo me quise quedar A su hora media noche ya, y yo me quise quedar